Ramoncito Ruiz y su conjunto Buenas noches, buenas noches queridos amigos Así comienza la banda Comienza el show A partir de este momento Ramoncito Ruiz Y su banda, sí señor Arriba la juente, arriba la juente Arriba los firmadores, nuestra noche Sí señor Y se armó, se armó la lámpara más Los invitamos a bailar los dedos ¡Fa, fa! ¡Ven las ventas! Arriba la niña chiqui y al bar Sí señor Porque el bañado está de fiesta esta noche Y comenzamos a agachar Ramoncito Ruiz Arriba esas rosas Sí señor Así se va, así se van Arriba, arriba, arriba Fiesta, fiesta, sí señor Arriba esos niños que ven Aguanten amigos, bastoncitos ganados Arriba esos bailarines Arriba esos niños que ven Aguanta la gente Garciano Y que siga, que siga Si señor Arriba esos niños que ven Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Para que cincuenta y ocho malacares Los milares Estos fueran las mujeres Los que se dieron crecer También Coral y Chalabé Fue un éxito primero Con un salmo y un cabero En aquellos tiempos yo empecé Arriba ese abogado, sí señor Arriba todos amigos Bienvenidos Bienvenidos Para la amiga Oscarcita La vieja Ahí está San Lulo Hoy se fue, hoy se fue Hoy se fue Nada, sí señor Uy pero muy buena noche Y que se escuchen El Zapucay de los santiagueños Esta noche Zapucay llena Venta Para el Flamble Música Para Sonia Coronel Y Jorge Contreras Ahí está, saludo enorme Y Claudio Pones, sí señor Para el amigo Fabián Cruz Baile, baile, baile Arriba esos puentes, los van a pichar Juntos, juntos, juntos Para el día Sole Cruz Ahí está, saludo enorme, sí señor Para la cumpleañera Gisela Molinda Feliz cumple Gisela Feliz cumple Gisela Para mi amiga Cuki Gómez Aguante la gente, el kilómetro, sí señor Arriba Oscarcito, les dejo Con buenos pagos de Santiago Llevan a Chaco, llévanlo Al compás de la Corrión ¡Alegría, alegría de esta noche! ¡Alegría, alegría de esta noche! ¡Alegría de esta noche! ¡Alegría, alegría de esta noche! Ahí está el saludo Para el amigo Tiago Ruiz Arriba se fue fechando a su señor Aguanta el amigo Arriba Jarsito le dejo Que vaya el amigo Pichón Vamos A la gente la boletería Si señor estamos salvando Y a la gente la camina con mucho cariño Vamos Vamos Y que sigan los pies Arriba Toque Rabón Y nos bajan las rosas Y que sigan las fiestas Que sigan las bailando Venga más Venga, 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 venga No más Arriba los corazones Si señor Llevan a bailar Llevan a bailar Llevan a tomar Oh, muchachos Como los pavos de Santiago Lo invito a bailar contra mano muchachos Rabosito Rizzi, señor Y sus charqui Y se acaba, y se acaba, y se fue Ahí no más Y se fue, no va, sí señor Muchísimas gracias, eh, cuanta gente linda Para que siga bailando, siga disfrutando esta hermosa fiesta Esto es Rabosito Riz Y le regalamos este título Y esto se baila conita para atrás muchachos Para representantes de esta noche Arriba, arriba, vamos Arriba la vida, pichón, Villarreal Y toda su familia Arriba, arriba, vamos Arriba, arriba, vamos Y el cachal de rabón Cuán, 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 cuán Mirá cómo lo baila el tío en esta noche Arriba tío, venga, venga Sápate a mí, sápate a mí Como los padres de Santiago Ramoncito Rises Arriba la nube, gastoncito, escalada, papá Y que siga la fiesta, no más Sápate a mí, no más Cuántos recuerdos con este tema Ramoncito Rises Con los pavos del departamento al verde Para azul, va con mucho cariño Sí, señor Y que suene ese bandoneón, siglo Domingo, papá Abante la gente, Juanillo Arriba la tío, Jorge Gómez Se va poniendo linda la cosa, che, vamos Arriba, arriba, arriba todos Esto es Ramoncito Ruiz Que escuchá y compará Para los amigos de Barrancas, Colorado Para la gente de Barrial Alto A los amigos de Chishti Bienvenidos a todos Arriba, 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 arriba Para los amigos de Chishti Para los quemadores de Puente Para los quemadores de Puente Arriba, sin sabor Fuerte un abrazo para todos los bailarines Póngale música, maestro Y le encantamos, le encantamos Anoche no dormí, chame Yo tampoco Porque andaba en el bañado La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuántas se quebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Porque el amor me va matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces de tus ojos Y fue cuando sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Sí, señor Los reyes que estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos Con solo los recuerdos de tu amor ¡Arriba! ¡Venta nomás! ¡Venta, venta! ¡Arriba esos puntos, chame! ¡Buenos sonidos, G.I.E. Producciones! ¡Los amigos de Añacuña, Gantosita, Jalada! ¡Sí, señor! ¡Arriba, sí, Dios! ¡Epa! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡A la gente la camina con mucho, cariño! ¡Arriba esos puntos! ¡Y que siga la fiesta, no más! ¡Venta, Ramón! ¡Y aceleramos el paso, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡San, fan, go! ¡Se está jugando el representante! ¡Arriba esos puentes, chévenos! ¡Sí, señor! ¡Más fuerte que yo le dé ¡Por Juan, te jugué de historia! ¡No le quedan en la historia la música de Guaraní! ¡Estos versos son para ti, ¡Mi linda madre, mi linda madre, Victoria! ¡Arriba la gente de Ornillo, che, vamos! ¡A los amigos de Loreto! ¡Ese que se quedaron hasta el final, vamos! ¡A los amigos de Ani Herrera! ¡Un saludo cordial para usted, maño! ¡Sí, señor! ¡A los amigos de Ani Herrera! ¡A los amigos de Barranca Salavina! ¡A los amigos de Barranca Salavina! No hay que equivocarse muchachos Arriba solcito, arriba vamos Vieja calle, sí señor Hay amor Hay amor Para que lo baile el amigo Arriba solcito, lo dejo Y señor, lo ganó Y señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor Y señor, no va, sí señor